Hola, ¿cómo están? Quería prender la cámara para platicar con ustedes porque tengo más de 20 horas sintiéndome como en un modo como triste, como que de depresión, casi algo en ese nivel, ¿me entiendes? Y eso es muy raro para mí. Ya tenía tiempo que no me he sentido así yo. Por eso quería compartir con ustedes. Toda la semana he estado bien, he dormido bien, he comido bien, pero ayer en la noche tomé un café de Chick-fil-A, un café que se llama Frosted Coffee, y la mera verdad no me pude dormir. Me lo tomé como a las 10 y media, quiero decir. Casi 10 y media o 9 y media. Más seguro 9 y media, pero no me dormí hasta las 5 de la mañana. Tuve que llamar al trabajo y dormí como 4 o 5 horas. Mis ojos se miran normal, estoy sorprendido, pero en la mañana yo y mi hermano hicimos un video mukbang y otra vez me tomé otro café. Y no les voy a mentir. De primero me sentía un poquito como bien, alegre. Estaban riendo, estaban echando chiste y me sentía bien. Pasaron dos horas, otra vez ese sentimiento de depresión, como que me sentía perdido, como que no sé. Y de eso les quiero decir, porque yo siempre que tomo café, no sé cómo es, pero me pongo como alterado, como que me pongo como triste, me pongo como de depresión, no me pide a gusto. Entonces, yo no tomo café y nunca he tomado café. No sé cómo la gente que toma café todos los días, cómo le hace, cómo tiene la mente, qué pensarán, cómo no les afectará. Porque a mí, la mera neta, que no sé cómo salí de ese pensamiento. Ahorita se me está bajando, ahorita me siento relax. He tomado agua, he comido, he hicido ejercicio. Me estoy sintiendo mucho mejor. Pero es cuando se me está saliendo el café del cuerpo. Dura mucho. Me acuerdo que una vez, si uno se iba a ver una película de espanto, una película de la monja, no me acuerdo cómo se llama. Es una película que hicieron, aparte del conjuring, de una monja que, según esta... Es como una monja que se murió, no sé qué. Y... Y como que... Bueno, pues, les puedo enseñar el pinche video para que vean. Bueno, pues, lo que les quiero decir es que también ese día que yo iba a ver esa película, me sentía yo también como... Me había echado un café también. Y también era del Chick-fil-A. Y también ese día como que me sentí bien mamón. Que la película la sentí todavía más culera. Y es lo que quiero saber. Cómo la gente que toma café todos los días, cómo chingados andará. Cómo andará de la mente. Porque yo, con 20 horas, siento que me voy a hacer loco. Imagínense a la gente que toma todos los días o que ya está acostumbrado. Perra. Bueno, pues... Eso era todo lo que quería compartir. Que yo por eso no tomo café. Y ustedes cómo le harán, cómo le hacen para tomar café todos los días. Pongan en el comentario, si ustedes aguantan el café, cómo los hace de reaccionar. Y si, mi primer video en español. Me siento muy raro, la mera neta. Pero ojalá que me acostumbre. Porque siento que me puedo comunicar mejor en español que en inglés. Eso sí. So, that's it. Gracias mucho por mirar. Y los miro en el siguiente video. Cuídense.